Esto fue CreaLab. Un laboratorio de creación para artistas que buscan convertir sus ideas en proyectos reales. Muchas veces tenemos ideas en la cabeza que no sabemos cómo llevar a cabo. Puede que nos falte el conocimiento, la experiencia, los recursos. Por eso, conformamos un equipo de trabajo de cuatro maestros con experiencia en artes escénicas, circo, performance, producción, que estaban dispuestos a asesorar y acompañar cada uno de los proyectos participantes. Convocamos artistas de diferentes disciplinas a través de nuestra página web y nuestras redes sociales y recibimos más de 40 postulaciones en esta primera versión. De estos, elegimos 14 participantes, entre los que estaban directores, productores, actrices, dramaturgos, escenógrafos, que se unieron a esta red de trabajo. Todos nuestros encuentros fueron virtuales. Tuvimos encuentros de improvisación. Arriesgarse, ¿no? Arriesgarse uno con sus ideas porque ya de entrada es un riesgo ese expresarlo, ¿no? Ese convertirlo en palabra o convertirlo en escrito o convertirlo en imagen o convertirlo en algo. Todo eso que estaba en el interior. Dramaturgia. Toda la negociación es cómo estructuramos esto para que se sostenga solo y yo no tenga que salir a explicar la película que hice o el solo que acabo de hacer, ¿sí? Y a la vez, ¿sí? Le permito a la persona construir e ir profundo. Si la estructura es sólida, la persona va profundo si quiere. Dirección. Y una libertad de proponer y de crear, ¿sí? Donde yo no tenga juicios que de pronto limiten a los ejecutantes o a la gente involucrada, sino que todo se vuelva una especie de juego en el cual yo puedo probar libremente. Producción. No importa, al final yo quiero que la gente lo vea. Nunca es solo por vender y nunca es solo por amor al arte. Para mí en términos de producción, ¿sí? Entonces todas las decisiones que tomen están promoviendo lo esencial que quieren contar en la historia. Lenguaje audiovisual podemos empezar a combinar y decidir de acuerdo a lo que yo quiera contar en el momento en que yo quiera contar. De alguna manera, un objetivo audiovisual relacionado con su proyecto. Es decir, una pieza que quieran construir y vamos a tratar de trabajarla aquí conmigo. Y formulación de proyectos. De ahí, agarrar para, un pitch para un inversionista, un pitch para una convocatoria, una sinopsis para la obra de teatro. Es decir, de todo esto que estamos haciendo, de ahí mismo saldrá para diferentes. Y a lo largo del proceso, dos conferencias que ayudan a complementar los contenidos. Dirección de arte y una asesoría legal. Estamos muy felices del resultado, de lo que esta iniciativa puede lograr y de los testimonios que dejan los proyectos que ya pasaron por el laboratorio. Estos son algunos de ellos. Inicié CreaLab con una idea abstracta y me estoy yendo con una idea que ahora está en un papel, que ya reunió todo un equipo de trabajo para hacerlo realidad, que ya tiene un calendario, tiene unos tiempos de trabajo. Y creo que alguien te impulse, ese artista que llevas dentro es todo lo que necesitas. Yo particularmente quiero darles las gracias a CreaLab, a todos los profesores que hicieron parte de CreaLab, también a mis compañeros porque afortunadamente en las sesiones también se respiraba un ambiente colaborativo y participativo, lo cual permitió que nos nutriéramos no solamente de las ideas de formación de las profesoras y profesores, sino también de las ideas de nuestros pares, de nuestros compañeros y compañeras dentro de las sesiones que también aportaban ideas y hacían que cada uno de los proyectos creciera en su propia dimensión. Increíble poder no solo quedarme con una información, sino llevarla a mi proyecto y que se vea reflejada ahí y darle un nuevo paso y una nueva etapa a lo que he venido construyendo con mi equipo de trabajo. Me ayudó muchísimo aterrizar como artista, también pues aprendí muchas herramientas que me sirven para aplicar no solamente en el proyecto que formule, que es origen, sino también como en toda mi vida y mi quehacer como artista escénica. Entrar, abrir el corazón por primera vez del proyecto y con toda la intención de que lo quiero hacer y darme cuenta que tengo varios puntos claros y muchas cosas que debo aclarar y que se fueron aclarando con la dirección, con la dramaturgia, con los procesos creativos, con la producción, con el arte, inquietud que de pronto no me había hecho. Yo estoy muy agradecido con todo este proceso y bueno, larga vida a CreaLab y que se vengan muchos más. Por eso seguimos trabajando en más versiones de CreaLab, es un laboratorio que le apuesta a la sostenibilidad del sector creativo y cultural y al trabajo en red de toda la cadena de valores. ¡Gracias!